El pasado lunes 21 de septiembre, tres familias de Baracaldo entraron en este piso, antiguo centro de chicos y chicas de la Diputación, en el cual llevaba casi dos años cerrado. Es un piso que se cerró para privatizar su servicio a una entidad sin ánimo de lucro, aquí al lado, al lado del paseo del Videgorri. Bueno, esta gente, al tener noticia de que esto llevaba dos años desocupado, pues ocuparon el piso por necesidades y fueron a la Policía Municipal a notificarlo, con el ánimo de presentar su situación de forma directa, pública y para no engañar a nadie y dar y expresar su situación. La situación de estas tres familias es de sobra conocida por los servicios sociales del municipio, sobre todo desde que todos los adultos han sido identificados el pasado jueves 27 de septiembre por la Policía Municipal, la cual levantó un atestado de la ocupación de esta situación. Cabe destacar que esta situación de desamparo es filtrada a un determinado medio de comunicación por uno de los partidos que conforman el equipo de gobierno actual. Esta filtración es utilizada con claros tintes de chantaje político, además de incidir en el constante política de criminalizar la pobreza. Es decir, parece que todos los pobres somos posibles, delincuentes, ocupas, la terminología que usan no nos gusta nada, y entonces son personas con necesidades que momentáneamente están aquí hasta que se resuelva su situación. Las familias, desde luego, y todo el resto del barrio esperábamos otro proceder por parte de la Corporación Municipal, en la medida que se da inicio al expediente administrativo para la recuperación de la posesión de la vivienda municipal, sin intentar dar una adecuada solución al problema de fondo planteado. Es decir, desde el actual equipo municipal de gobierno, las únicas actuaciones que se han realizado es criminalizar a las familias que residen en este antiguo centro de servicios para chicos que también lo están cumpliendo ahora y para posibilitar políticamente su desalojo. Eso sí, sin buscar una solución habitacional, acceso a empleos públicos, orientación laboral o recursos básicos que les permitan llegar a fin de mes. Peticiones que han realizado a través de los servicios sociales municipales, obteniendo la callada por respuesta. Teniendo un poquito en cuenta que en este caso estamos hablando de son familias, como podéis haber escuchado en cualquier sitio, mucha gente tiene problemas. Sí, en eso estamos de acuerdo y por eso también estamos desde la plataforma de Berrechoa intentando ayudar, intentando denunciar que haya servicios sociales suficientes. En este caso, lo que prima y la diferenciación principal con otra serie de víctimas puede ser que estamos hablando con menores a su cargo. Entonces, si nos remitimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, indica que en el caso de un desalojo o de un procedimiento que es debido al carácter de precariedad laboral, que es el caso que nos trae aquí, el caso de exclusión social, y para evitar un procedimiento que se llama procedimiento lesivo de cara a los menores, hay que proporcionar un alojamiento habitacional suficiente y unos recursos sociales. Eso es desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que también han logrado paralizar diferentes desahucios, uno de ellos en Madrid. Si nos quedamos un poquito más cerca, y recordando una recomendación, mejor dicho, del Arteco de este año, del 8 de abril, donde se indica que, como recomendación a las instituciones públicas, recordar que el menor tiene unos derechos. Es decir, prima la protección del menor frente a otro tipo de cosas. En este caso es lo que estamos también recalcando. Prima que los menores tienen derecho a un techo, por decirlo de alguna manera, están perfectamente escolarizados, las familias están a su cuidado, pero tienen ese tipo de necesidad, además. Y en cuanto al empadronamiento, como ha comentado mi compañera Niceto, el hecho de que hayan tenido una de las familias en concreto, este caso de tener un contrato de alquiler, que la propietaria del piso no les haya querido hacer un contrato de alquiler, ni tampoco darles unos justificantes del pago mensual de los recibos de alquiler, cosa que estaban pagando religiosamente, por decirlo de alguna manera, les impide poder acceder a una serie de ayudas, que existen, es cierto, pero no tienen posibilidad de hacerlo. En este caso, y luego la legislación que es súper amplia en el tema del empadronamiento indica que las administraciones públicas no tienen ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad. Sí tiene que hacer verificar, es decir, tiene que comprobar que esas personas viven donde están afirmando que viven, pero no tienen derecho a juzgar, sino verificar que realmente viven. Ese es ya uno de los siguientes pasos a dar.